Bueno, primero declararnos en estado de asamblea permanente y en estado de alerta, porque como se van sucediendo estas cuestiones realmente no nos dan respiro y tenemos que estar en esa situación para poder hacer frente a todo lo que se está viniendo. Una reforma que está tratando de aprobarse con la presión económica hacia los gobernadores y los gobernadores que ceden, sin importarles poco, de entregar la voluntad de los ciudadanos de su provincia. Y generarles el perjuicio que sabemos todos que les va a generar. Dentro de esto ahora se va a elaborar un documento que se va a leer en la marcha, se van a llevar para cartas donde en ese documento tienen que estar claros los responsables. Aparte del gobierno nacional, que todo el mundo ya lo sabe, es claramente responsable el señor Schiaretti. Nuestro gobernador claramente responsable porque le ordena a sus diputados como mansa ovejita a que vayan y voten la propuesta de reforma previsional que nos va a perjudicar a todos. Y ellos mismos lo saben, pero no les importa nada. Les importan solamente los tres migajas que le va a dar el gobierno nacional a la provincia. Por lo tanto hay que decirlo con nombre de apellido. El que encabezaba la lista de diputados, el señor Gaiyora, es el que va a votar esta reforma, traicionando lo que él mismo dijo en campaña. Él en campaña dijo que nunca iba a apoyar y se iban a oponer a todo tipo de ajustes. Lo primero que hace ahora es salir a votar este ajuste que es lo que van a hacer porque la orden que le ha dado Schiaretti. O sea que lo que da el gobernador es una orden a sus diputados para que sus diputados traicionen a los que representan. En realidad los diputados no representan al gobernador, los diputados representan a la población de Córdoba. También se va a solicitar un posicionamiento de la universidad, de rectorado, de decanato. Exactamente, porque no solamente las reformas previsionales, la reforma laboral, la reforma impositiva, sino también la reducción presupuestaria para este año. Ya entre el año pasado que hubo un ajuste presupuestario, solamente nos dieron el 17% con algunos pocos puntos después y con una inflación del 24 y pico que ya se sabe que ya ha ocurrido según el propio INDEC, hemos perdido presupuesto en la universidad. Y la propuesta que para el 2018 nos va a hacer reducir aún más. Entonces nosotros queremos que, y lo que vamos a estar pidiéndole al rectorado, que se exprese claramente el perjuicio que significa esta reducción presupuestaria, el perjuicio que significa para los docentes de la universidad esta propuesta de reforma previsional, para los que están en la actividad y para los que se van a jubilar. Porque hay que tener claro esto, los docentes que se jubilan como docentes investigador, su ajuste de jubilación es en base al ajuste de las jubilaciones ordinarias. O sea, dos veces al año con esta fórmula que ahora van a cambiar. Al cambiar la fórmula lo que va a significar que el ajuste va a ser menor. O sea, van a ir quedando cada vez para atrás respecto de lo que significa el costo de vida. La verdad que hemos llamado a asamblea hoy a la mañana a partir de, luego de los hechos del viernes, de la fuerte represión y del estado de sensibilidad que ha generado estos hechos, y sobre todo por lo que implica la reforma, bueno, hemos visto la necesidad de poder encontrarnos, de poder compartir las sensaciones, los análisis. Y bueno, hoy a la mañana hubo una importante concurrencia y sobre todo un debate con muchísimos aportes que hace que hoy nos encontremos en la unidad para poder enfrentar esta arremetida de un proyecto neoliberal que viene con todo, digamos, porque viene generando las reformas en todos los planos, ¿no? La reforma desde el punto de vista educativo que no debemos olvidar que no hace mucho tiempo que lo que es el plan maestro con esta reforma que es la reforma previsional que ataca a los sectores más sensibles, más débiles de la sociedad y que, como se decía acá, en la asamblea no es solamente a los jubilados, por más que tenga una repercusión directa, pero también a los trabajadores porque, digamos, por el recorte que implica a las instituciones, en este caso a la institución universitaria y porque forman parte también de los trabajadores. Entonces, es un estado de mucho enojo en la necesidad de poder pensar también las estrategias frente a eso, es muy importante el encontrarnos en la calle, encontrarnos movilizados la articulación también es clave en este momento y la resistencia frente a esto, ¿no? Porque, como también se planteaba en la asamblea si hay una gobernabilidad de las subjetividades de cómo mirar la realidad y esto está con muchísima dicotomía. Entonces, bueno, es importante la elaboración de documentos que es parte de lo que se ha propuesto en la asamblea que permite poder ver la realidad desde los puntos... Digamos, uno ofrece un punto de análisis de la realidad que creo que es lo que está sucediendo y cuando empieza a afectar de manera en los condicionantes materiales, ¿no? Y decir, bueno, cuando empieza a faltar el dinero, cuando empieza a no puedo comprar, cuando mi sueldo empieza a quedar reducido, cuando el sistema universitario empieza a tener menos presupuesto para el funcionamiento, solamente para pagar sueldo, bueno. Y sobre todo la denuncia a aquellos diputados que hoy votaron esta reforma previsional. Entonces, bueno, salimos hoy a la calle a denunciar, a reforzar la unidad y a seguir resistiendo frente a esto que también es histórico que nos encuentran los diciembre con la estrategia de debilidad, de buscarnos distraídos para aplicar este tipo de leyes, ¿no? Entonces, bueno, hoy más que nunca, estar unidos y movilizados. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina